Música Este es el tercer festival de cometas del barrio El Berger Música Una cometa es un artefacto que es más pesado que el viento y que a la vez por la acción del viento la puede remontar dándole una inclinación pues obviamente a la cometa Música Te cuento que la cometa tradicional de Colombia es la cometa plana de colas la cometa multicolor y es lo particular de nosotros es que trabajamos muy bien el color y las cometas de papel entonces es muy agradable ver este trabajo ¿Tú estás en la cometa? Mira, es una cometa tradicional de Colombia el papagayo consumador es una cometa de barranquilla y esto permite que suene cuando el viento la golpea entonces es un trabajo que lo hacen los niños lo hacemos los grandes y podemos disfrutar cada día de esta creatividad Música Hace más o menos dos meses estuve en Italia en uno de los grandes festivales de Italia enfrentando a nuestro país con la cometa tradicional entonces es un hobby que me ha permitido conocer el mundo y pues nunca en la vida me imaginé que yo iba a estar en Europa volando cometas Se está aplicando mucho la tecnología en las cometas te cuento que ya las cometas no necesitan viento para volarlas hay cometas cero vientos o cometas indoor que se revuelan en recinto cerrado y hay otro tipo de cometas que aplican un motor como si fuera un radiocontrol pero sobre una cometa cualquier tipo de cometa le montan ese radiocontrol y manejan la cometa a tu antojo Lo que a mí me gusta son las cometas en miniatura son las cometas pequeñas que hacemos en papel de servilleta en papel de arroz en papel globo una cometa pequeña debe volar es lo ideal para que se cumpla su objetivo de ser cometa Hay cometas en miniatura que llaman nano que pueden ser desde medio centímetro hasta este tamaño que son macro miniatura Entonces las cometas lo que hacen es que nos libera la tensión y nos permite vivir una sensación muy sutil muy bonita, muy sincera y amistad con las personas que nos rodean Estamos en el barrio El Vergel y yo ahorita llegué y empecé a mirar las cometas y yo no veía ninguna así chiquita y como siempre hacen concursos para las chiquitas entonces yo llegué y fui a mi casa y yo tenía estos palos y yo empecé a hacerla en media hora la hice y la empecé a elevar ahorita Conseguís unos palos bien delgaditos y que huelen luego consigue los colores que quiera de la cometa y ya lo va pegando, va haciendo de atrangulito y lo va pegando uno por uno este es papel globo también luego le hace los tirantes el tirante que acá el tirante después ya le hace las colas ya como usted quiera si se las hace largas o chiquitas viento y ya así usted no sepa pero con el viento usted llega y empieza a volarla y ya a la parte de esa está allí y ya está la gente Gracias.